No se detiene la brisa, no para un corazón No se detiene la vida, no pares vos No se detiene una idea, no para la razón Y si el futuro no para, no pares vos Que no se detiene la vida, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas a entrar Que no se detiene la vida, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas a entrar No vuelvas a entrar Nada puede detenerse, si no decidís parar Entonces no pares nunca de imaginar Nada puede detenerse, si no decidís parar Gracias por ver el video.